en la que es martes 22 de enero del 2019 tenemos el día de la luna espectral puluk muluk el quino día número 89 de los 260 quines o días del calendario sagrado maya solquín acabamos de tener el eclipse lunar la luna llena una luna roja una luna de grandes cambios vamos a ver en estas semanas grandes cambios mantener nuestra paz nuestra armonía fluir con el cambio el cambio no produce dolor es la resistencia al cambio estamos en el peldaño 11 de la onda encantada de la tormenta de kawak la tormenta estos 13 días nos invita a fluir con el cambio nuevamente se da esta luna tan importante el primer eclipse lunar del año empezamos en la trecena maya del gran cambio a menudo podemos sentir que el cambio produce dolor pero no es el cambio lo que produce dolor es la resistencia al cambio aquello que resistimos aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos la luna muluk la luna muluk es el sello solar maya número 9 de los 20 sellos solares la luna es el objeto celeste más cercano al plano terrenal y tiene una gran influencia sobre las emociones nos recuerda sentirlas pero no consentirlas es la purificación emocional acabamos de tener eclipse de luna luna llena año de la luna cósmica en día luna las emociones pueden estar a flor de piel y es importante sentirlas y no reprimirlas porque a menudo en las relaciones si hemos sentido que hemos sido dañados etcétera tendemos a reprimir las emociones y sentir que el reprimir las emociones desaparecen emoción reprimida es igual a enfermedad manifestada por eso expresarla si tienes ganas de llorar realmente encuentra un espacio cuando estés a solas y llora todo lo que tengas que llorar no es malo nos han hecho ver como que llorar es algo de debilidad algo pues no muy positivo y si lo reprimimos especialmente los hombres se nos enseña que los hombres no lloran hay que ser muy macho etcétera eso ya realmente no es así obviamente que sentimos las emociones la luna también nos invita a perdonar nos recuerda que sin perdón no hay evolución no hay purificación perdonar heridas del pasado aquella persona que siente este daño profundamente alguna situación etcétera para purificarnos realmente utilizar estas energías más que un calendario el sol quien es un sincronario nos ayuda a sincronizarnos el sol quien y cha jao emite doscientas sesenta frecuencias los mayas las identificaron y es son ciclos conocerla nos ayuda a fluir más conocerla del día de tu nacimiento te ayuda a conocer tener información que te ayuda a fluir más fácilmente en vez de ir en contra y bueno la luna en sombra podemos reprimir las emociones nos puede costar el perdonar es un día que podemos estar muy sensibles el tono número 11 numerología maya las dos barras y el punto es la vibración espectral puluk en maya y es el en los 13 pasos de la trecena maya de la onda encantada es la vibración de liberar de soltar aquello que ya no nos sirve nos puede costarse el soltar la mayoría de las personas tenemos muchos apegos decimos que no pero realmente sentimos que nuestra felicidad es depende de estar al lado de alguien o de un bien material y la felicidad es una decisión personal nadie ni nada nos puede brindar esa paz esa felicidad que no hayamos logrado nosotros mismos liberar creencias que solamente nos limitan nosotros somos nuestro mayor obstáculo la mente que es una herramienta que le ayuda a la conciencia puede ser nuestro mejor amigo nuestro peor enemigo y depende como la utilizamos en la cruz de oráculo nos guía la energía de la luna por lo tanto la energía se duplica realmente todavía podemos ser más sensibles muy recomendable perdonar aceptar es una energía mística es una energía sensible y fluir con el cambio que se está dando el don del día es el kin análogo y es el don del perro y es la lealtad nos recuerda que la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos no hay otra se nos condiciona ser leal a los demás para controlar las religiones grupos políticos y todo una vez que convencen a las personas y las personas les inculcan la lealtad las personas tienden a hacer lo que haga el grupo y si está torcido ahí vamos hay que empezar a pensar por nosotros nacimos solos y nos vamos solos amor incondicional y aprender a poner límites en sombra prestar atención si estás en una relación a la posesión control a menudo confundimos amor con control al principio en la relación uno tiende a a dar libertad y dejar que la otra persona sea pero una vez y sin entre más serio se hace es como que más control como que sentimos que es lo mejor para la otra persona y le decimos que hacer hasta cómo vestirse que comer que le hace bien que no etcétera amor es libertad no es control y también prestar atención a los celos a la posesividad al volverse uno cómodo el porro se puede volver cómodo puede ser celoso y posesivo el poder del día quien oculto es el mago eléctrico brindar servicio con el tono 3 y bueno prestar atención a las decisiones que tomamos toda decisión que tomamos tiene beneficios y costos no hay decisiones con solamente beneficios la mayoría de las personas nada más nos enfocamos en los beneficios por ejemplo cuando buscamos una relación nada más vemos los beneficios lo bueno lo que nos va a aportar lo que nos va a brindar felicidad no nos ponemos a ver que la otra persona tiene sombras hay cuestiones que debe trabajar especialmente porque también ambos las suprimimos verdad entonces evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales si estás bajo una emoción densa y vas a tomar una decisión importante tranquilízate espera unas 24 horas para al menos vas a ver que vas a tomar una mejor decisión y bueno el kinantípode es el reto el desafío del día y es la tormenta el sello solar maya número 19 aquí la tenemos la tormenta con onda tormenta por lo tanto la tormenta nos invita a aceptar el cambio el cambio es inminente todas estas señales eclipses los eclipses en la cosmovisión maya eran agentes de cambio tenían respeto no les tenían miedo como muchos dicen tenían respeto porque eran grandes cambios era una manera de la creación ciertas alineaciones etcétera ciertos eventos que anuncian el cambio entonces aceptar el cambio y fluir con el cambio porque si lo resistimos persiste canalizar nuestra energía especialmente que estamos en la onda encantada de la tormenta de Caguac aquí comenzó aquí seguimos seguimos estamos en el peldaño número 11 y la tormenta estos 13 días nos invita a aceptar el cambio a fluir con el cambio el cambio es inminente canalizar nuestra energía podemos sentir mucha energía y si no la canalizamos podemos sentir emociones tensas malestar depresión enojo y no saber por qué la energía que se bloquea o puede ser una trecena donde se pueden nos podemos dar cuentas de esas adicciones verdad si no se canaliza la energía podemos tener adicciones a sustancias sexo comida emociones etcétera canalizar la energía mantenernos en el centro de la tormenta en el centro del huracán es donde catalizamos la mayor cantidad de energía hay ciertas tormentas que nos toca vivir y otras que realmente no nos toca pero nos vemos involucrado debido a ciertas creencias cuando cambiamos nuestras creencias cambiamos nuestra vida y la mayoría defendemos a capa y espada nuestras creencias si te gustaría conocer más acerca de ti acerca de la tendencia de tu dualidad conocer tus dones desafíos tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa ya deja de ladrar que quieres ya tranquilo viene y luego se pone ya así como le enseña el hueso y le gruñe porque según él se lo quieren quitar y ni se lo quiere quitar ni nada o sea ve para allá que te pasa un archivo pdf un ebook de más de 50 páginas con información valiosísima años de investigación literalmente y un video 35 minutos compartiendo de una manera simple información la cual tiene el potencial de mejorar tu vida los mayas son una de las culturas más enigmáticas y más sabias los maestros del tiempo desaparecieron no se sabe qué pasó regresaron a las estrellas o si te interesa alguno de los cursos que se ofrecen visita factormaya.com si deseas apoyar puedes hacerlo en paypal o en la página web hay un botón de donación especialmente que bueno estos perritos son adoptados cuando llegue a vivir aquí para su alimento y otros perros más porque hay muchísimos en México algo que abunda en los pueblos y esos son perros en verdad es impresionante entonces ya muchos perritos luego vienen y andan por aquí entonces pues les damos comida a veces cuando hay un poquito más les compramos un hueso de carnaza para que estén mordiendo y cosas así agradezco infinitamente una moneda si puedes hacerla luz paz amor y sobre todo entendimiento en tu camino te reconozco valor y respeto en la que es hay un punacu eva maya eva maya eva hoa y y y y y y y y